La política es cultura, porque todo es cultura, y porque somos radio. Radio Cultura. A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Con Fines del Conocimiento Un programa creado y conducido por el Dr. Antonio Laceras Buenas noches, buenas noches a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo, porque Radio Cultura es Radio y TV. Con Fines del Conocimiento, hoy voy a dedicar el programa a Carl Gustav Jung, porque ustedes han tenido la gentileza de mandarnos mensajes por distintos medios, comentándonos que no pudieron estar el pasado 6 de junio en el homenaje que le hicimos a Carl Gustav Jung, al mago de Zürich, en la Sociedad Argentina de Escritores, en el Salón de Actos. ¿Y por qué ese 6 de junio? Porque ese 6 de junio se cumplía un nuevo aniversario de cuando aquel 6 de junio de 1961, Carl Gustav Jung dejó este plano. No lo transmitimos ni por Zoom ni ningún otro medio. Nos pareció que el sentido del homenaje era compartirlo cara a cara entre quienes nos reunimos ese jueves en el Salón Auditorio de la Sociedad Argentina de Escritores. Nos acompañó mucha gente del campo intelectual, cultural, académico. No los voy a mencionar ahora porque me voy a olvidar de alguno y sería una falta de agradecimiento de mi parte. Sí hablar, porque entiendo que es fundamental en este siglo XXI. Ya estamos terminando la primera, cuarta parte del siglo XXI. Estamos en 2024. También hay que tomar conciencia de eso. Ya no es solo decir estamos en el siglo XXI. Bueno, estamos culminando un año más y unos meses la primera, cuarta parte del siglo XXI. Y yo advierto que se constata algo que escuché decir, que leí cuando recién empezaba a meterme en la obra y el conocimiento del sabio suizo Carl Gustav Jung que nació en 1875. Como dije, desencarnó 6 de junio de 1961. Jung llegó a ser el psiquiatra más prestigioso de toda Europa. Pero si nosotros habláramos de Jung y dijéramos el psiquiatra, estamos restringiendo. Bueno, me dirán ustedes, doctor Laceras, el psicólogo, estamos restringiendo. El filósofo, estamos restringiendo. Jung, y esto es lo que me apasiona y me invita a imitarlo desde hace tanto tiempo, Jung hizo suyo esa frase de Terencio cuando Terencio dice nada de lo humano me es ajeno. Nada de lo humano me es ajeno. Jung es eso. Es nada de lo humano me es ajeno y me atrevo. Jung es me atrevo a incursionar en esas áreas donde lo académico, lo políticamente correcto, lo normal no se atreve. Y lo que les decía es que allá por mil fines de la década del 70, comienzo de los años 80, empecé a estudiar Jung, a ir a los cursos, los cursos que en la Universidad de Belgrano daba el profesor doctor Vicente Rubino. Le mandamos desde acá un gran abrazo al doctor Rubino que no pudo asistir porque está residiendo en la provincia de Córdoba, no pudo asistir a este homenaje, nos mandó su adhesión. Y cómo no mandar este luminoso abrazo al doctor Vicente Rubino, doctor en Medicina, doctor en Psicología, filósofo, que el 3 de marzo pasado cumplió sus primeros 91 años cronológicos, 91 años cronológicos. Y como enseñanza de vida, hace pocas semanas en Madrid fue publicado un nuevo libro del doctor Rubino que esperemos llegue pronto a la Argentina si lo podemos leer y comentar acá. Claro, esto es lo que despierta Jung. Yo comencé a estudiar Jung, como les digo, allá a fines de los 70, comienzo de los 80, en la Universidad de Belgrano, donde el profesor doctor Vicente Rubino daba cursos de introducción a la obra de Jung. ¿Y por qué hago este hincapié en la obra de Jung? Porque si digo la psicología, como expliqué recién, lo restringimos. Jung no solo es una antropología, hay momentos que uno toma conciencia que es más que una antropología, es una verdadera metafísica. Jung, estudiando el comportamiento humano, la mente humana, lo consciente, lo inconsciente, se abre a lo parapsicológico, se abre a lo alquímico, se abre a lo que fueron las escuelas iniciáticas, esotéricas, iniciáticas, las escuelas de sabiduría. Jung se atrevió. Probablemente cuando yo necesité un título para uno de mis recientes libros que hemos comentado acá, y dije, el título es Atrévete a vivir en plenitud. Estoy convencido que ese título surgió de mi psiquismo inconsciente basado en lo que al menos a mí Jung me ha alegado, me ha transmitido, que es el atreverse. Por eso también Jung no fue muy amigo de las instituciones, de formar parte de una institución, salvo cuando lo consideró necesario por alguna razón más bien política que de progreso personal o académico. Jung tuvo una forma de vida anormal, atípica y diferente, que es la única forma a través de la cual se puede hacer, no digo lograr, pero al menos hacer ese camino que Jung llamó el de la individuación. No individualización como algunas malas traducciones al castellano. Jung no planteaba ninguna individualización, individuación. ¿Individuación qué es? individuación es atreverse a convertirse uno en único e irrepetible y para atreverse a convertirse en uno único e irrepetible usted tiene que hacer lo que decía Píndaro hace dos mil quinientos años, conviértete en el que eres, es decir, atrévete a desarrollar tus esencias, tus capacidades, esas que están en ti y no lo que desde afuera quieren que seas. Lo que Jung llamó el arquetipo de la máscara. De ahí viene la frustración, viene la depresión, tantos de los problemas que vemos en este siglo XXI y todo este prolegómeno es para recordar lo que estoy por decir y ustedes dicen no lo está diciendo. Allá a fines de los setenta comienzo de los ochenta del siglo XX, una frase que escuchábamos y leíamos es Jung es un pensamiento para el siglo XXI. Si habremos leído y escuchado eso de nuestros profesores, nuestros maestros, como de textos que venían de distintas partes del mundo, sobre todo de Europa, de México, de Estados Unidos también, un gran interés por Jung y de algunos investigadores orientales que encontraban una gran afinidad en lo que Jung dice, sobre todo de la existencia de lo inconsciente colectivo, que ya adelanto que la idea de inconsciente colectivo de Jung no es que hay una gran memoria universal que nos une a todos, no, no, inconsciente colectivo es otra cosa, si hoy tenemos tiempo ya lo vamos a hablar, pero efectivamente hemos advertido que no había error en aquello de que Jung es un pensamiento, un legado por el siglo XXI, hoy más que nunca necesitamos esa transmisión que nos hizo Carl Gustav Jung de conocimientos y saberes y además recordar algo que él señaló en los últimos tiempos de su vida en este plano, cuando dijo espero que no haya junguianos, lo que no quita que hablemos de psicología junguiana, que yo esté presidiendo y haya sido cofundador de la asociación junguiana argentina, usamos el término junguiano para entendernos coloquialmente, rápidamente, pero junguiano sería ser repetidor y eso nos lo dejó bien esclarecido Carl Gustav Jung en una entrevista que se encuentra todavía la pueden buscar en internet donde él dice espero que después de mí no haya junguianos porque junguianos es repetidores es como bien dijo Jung tal cosa como bien dijo Jung tal otra repetidores eso está pero totalmente alejado de la expectativa que tenía Carl Gustav Jung repetidores no lo que Jung nos está diciendo es tomen mi antorcha y con esa antorcha encendida sigan avanzando vean nuevos horizontes iluminen pero ustedes construyan sean ustedes mismos por eso Jung tuvo tanta reticencia a lo que sus discípulos pedían que era la creación de un instituto junguiano que todavía existe al final Jung se dio y lo autorizó el instituto Jung de Zürich pero como un lugar de transmisión de conocimientos y saberes no como un lugar de transmisión de cosas dogmáticas y un dijo esto y no podemos discutirlo no y un dijo esto y vamos a ver vamos a avanzar por eso es tan importante este legado de Carl Gustav Jung fíjense otra cosa cuando digo que Jung es muchísimo más que una psicología ese es el aspecto más transmitido más conocido pero es mucho más porque cuando él habla del principio de individuación y él dice que eso es a lo que tiende su transmisión de conocimientos y saberes esa individuación es un verdadero pasaje iniciático es aquello que enseñaban las escuelas de sabiduría las escuelas iniciáticas del cercano medio y lejano oriente del cercano oriente la más famosa la del templo de Saiz de donde Platón dice que se obtuvo la información de la Atlántida del único lugar que se habla de donde surgió el conocimiento de la Atlántida dos diálogos de Platón y dice de los sacerdotes de la escuela de Saiz la escuela de sabiduría la escuela iniciática que es iniciación es la transmisión para ingresar en un sendero que de otra manera es imposible vamos a hacer una pequeña pausa y voy a seguir hablando de la obra la enseñanza la transmisión de saberes y conocimientos de Carl Gustav Jung seguimos hasta la medianoche en punto atrévete a vivir en plenitud el nuevo libro del doctor Antonio Laceras a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide usted está escuchando con fines del conocimiento conducido por el doctor Antonio Laceras y les recuerdo dos webs les voy a dar para los que nos preguntan sobre todas estas investigaciones estudios que yo estoy haciendo pueden incluso como comunicarse conmigo las redes sociales les todo lo tienen visitando mi página web que es www.antonio laseras.com en antonio laseras.com van a encontrar toda la información las investigaciones que hacemos los cursos que estamos dando a distancia los libros que hemos publicado mis redes sociales teléfono email todas las noticias novedades conferencias que damos cursos todo está en antonio laseras.com y para los que les interesa profundizar más empezar a conocer más sobre vida obra conocimientos saberes de Carl Gustav Jung los invito a visitar otra web www.junguianos.org en junguianos.org hay notas estudios reseñas de congresos que se han hecho acá en la Argentina en relación a la obra de Jung todo está en junguianos.org para los que en la pausa se comunicaron con nosotros me preguntaban sobre mis libros si yo tengo libros que estén a la venta ahora sobre Jung porque tengo varios que están agotados prácticamente es un manual este libro de ediciones Logos Calos se consigue en la librería se consigue en Mercado Libre que se llama Psicología Junguiana Psicología Junguiana es un libro voluminoso escrito con tipografía que no es tan grande precisamente porque hago es un verdadero manual de Psicología Junguiana abro todo el campo de lo que Jung nos legó en Psicología pero también están los capítulos que tienen que hablar sobre parapsicología y otros temas en los que se metió Jung por ejemplo Psicología y Alquimia es un libro extraordinario ese de Cal Gustav Jung así que tienen Psicología Junguiana de Antonio Las Heras ya les digo en las librerías en Mercado Libre y un libro ya un poco más específico porque está constituido por una cantidad de capítulos breves pero de estudios que yo he hecho sobre Psicología Junguiana y Antropología de Jung el libro se llama La Interpretación de los Sueños y Otros Estudios Junguianos La Interpretación de los Sueños y Otros Estudios Junguianos de Ediciones del Amanecer Dorado esto está seguro en en librerías cúspide está seguro en Mercado Libre que se los mandan a domicilio les doy algunos títulos y subtítulos de La Interpretación de los Sueños y Otros Estudios Junguianos de quien les habla Antonio Las Heras sobre el análisis y la interpretación junguiana de los sueños los sueños no compensatorios el arquetipo del héroe solar Odiseo Troya y el arquetipo del héroe los mitos griegos en el establecimiento del psicoanálisis y en el desarrollo de la psicología junguiana este título les va a traer El desplazamiento de la castración en Martín Fierro luego hay dos trabajos sobre alquimia que es realmente la alquimia y alquimia y desarrollo personal y después una serie de estudios de películas recientes largometrajes incluso alien analizados desde la propuesta de Jung olvidaba decir que mi libro Psicología Junguiana segunda edición ampliada cuenta con de mi parte muy agradecido prólogo realizado por el doctor Vicente Rubino más cosas yo para seguir siendo sincero en este viernes rumbo a la medianoche cuando advierto que hay una confusión en torno a la obra de Carl Gustav Jung en el sentido de que me dicen bueno la psicología junguiana la psicoterapia junguiana eso es apenas un aspecto de lo que nos legó Jung y que además después hay que ver como hoy en día siglo XXI se evidencia como se plasma eso yo he conocido algunas personas que me decían estoy hablando de antes de la pandemia hace pocos años me decían si, si yo hago análisis junguiano muy bien y que es lo que hace bueno voy una vez por semana psicoterapeuta una sesión de 50 minutos cara a cara claro Jung atendía cara a cara el diván es psicoanálisis freudiano lacaniano Jung atendía cara a cara muy bien ajá y que más por ejemplo como es el trabajo de análisis de los sueños bueno yo voy y le digo a mi psicoterapeuta me lo interpreta no pero esa no es la propuesta de Jung Jung dice que la persona que se analiza tiene que llevar su libro su cuaderno de sueños tiene que llegar con el sueño escrito y ya interpretado y después el analista le va a hacer despejo este es un detalle luego esto si es una psicoterapia más o menos parecida a la propuesta de Jung pero es una psicoterapia esto no tiene nada que ver con la propuesta Jungiana de la individuación que requiere vuelvo a decir una forma de vida determinada Jung lo comenté en alguna otra ocasión acá en este programa Jung era una persona que cuando veía que estaba como diríamos hoy muy cargado de las tensiones externas se subía al bote cruzaba el lago y se iba a la famosa torre de Bollingham donde podía estar un día una semana un mes solo ahí cocinaba él cantaba generaba poemas y fíjense la relación de familia matrimonial que tenía con Emma Jung Emma Jung autora de los mejores trabajos sobre el ánima trabajos que curiosamente he tenido que seguir leyéndolos en portugués por ejemplo porque en castellano esos libros no se han publicado de Emma Jung el ánima el aspecto femenino que hay en el psiquismo masculino y el ánimos el aspecto masculino que hay en el psiquismo femenino pero esto escrito por Emma Jung que fue la que mejor trabajó esto hay una carta de Emma Jung dirigida a Sigmund Freud precisamente cuando todavía el vínculo estaba establecido entre Freud y Jung donde Emma le dice acabo de ver que Carl se subió al bote se fue con el bote a Remus se va a la torre se va a su torre desconozco si volverá esta noche el fin de semana o el mes que viene la esposa con la que tenía los hijos y todo que vivían ahí en esa en Kusnach en esa casa con la parte de atrás quedaba al lago hay que construir una vida así pero Jung en ese trabajo iniciático esto incluye el trabajo que propone Jung implica que yo tenga el tiempo necesario para tomar distancia para estar conmigo mismo y fíjense por qué esto se ha vuelto tan importante en el siglo XXI porque el sistema materialista consumista si algo ha logrado es que la persona normal y común no tenga tiempo para sí mismo no tiene tiempo para reflexionar no tiene tiempo para analizar si las decisiones que uno está tomando si son las que le convienen o no le conviene no tiene tiempo para meditar entendiendo meditar como una introspección entrar en uno mismo encontrar las esencias si yo no encuentro mis propias esencias y no las traigo a la conciencia y no las tengo en plenitud las decisiones que voy a tomar en realidad son una hoja seca al viento de otoño ahora que estamos en otoño la hoja va para un lado para el otro y se rompe porque no estoy siendo yo mismo ahora hay que atreverse para ser uno mismo por eso una forma de vida única e irrepetible no normalizada Jung no propone seamos ovejas llevadas por el pastor tampoco propone seamos pastores síganme no tampoco lo que propone es uno mismo y es muy interesante y lo digo irónicamente pero de todos modos es muy interesante psicológicamente también que el único autor argentino hispanoparlante que haya escrito en castellano la verdadera búsqueda que nos transmitió como enseñanza Jung que a su vez está traída de conocimientos milenarios no haya sido alguien que dice estar en el campo yunguiano todo lo contrario fue un psicoanalista lacaniano se los voy a leer como lo comenté en el homenaje que le hicimos a Jung escuchen esto la importancia leo textualmente después digo de qué libro y quién es el autor la importancia de Carl Gustav Jung se relaciona con la promoción de las elites de la sabiduría que tienen una vigencia recurrente en la cultura y que se manifiestan en la presencia de un maestro y sus fieles la sabiduría implica la decisión de pertenecer a una sensibilidad particular que se manifestará por una iniciación hay que recordar dice este autor que si Jung se diferencia en algo de Sigmund Freud es en su deseo de iniciar en los misterios qué bien dicho qué bien aclarado este párrafo precedente corresponde al libro el psicoanálisis y los debates culturales ejemplos argentinos del psicoanalista Germán Leopoldo García más conocido por Germán L. García el libro está publicado por Paidós son 10 líneas o menos clarísimas repito hay que recordar que si Jung se diferencia en algo de Sigmund Freud es en su deseo de iniciar en los misterios es mucho más que una psicoterapia y es lejísimo mucho más que una psicoterapia la psicoterapia ha sido lo más simple de transmitir y más o menos de hacer porque no es solo que no hay diván y lo hago cara a cara como dije recién hay otros aspectos que Jung legó la forma de llevar el cuaderno de sueños etc. la sesión se puede hacer fuera del consultorio Jung las hacía en los días lindos de buen clima caminando con por ahora decir el consultante a la vera del lago y si el consultante se quedaba mirando un pájaro o algo le llamaba la atención una piedra Jung interpretaba eso es un poco más ¿sí? vamos a hacer otra pausa y seguimos hasta medianoche en punto hablando del mago de Zürich de Carl Gustav Jung ¿te interesa el tema de los ovnis? si te interesa saber sobre los ovnis tienes que leer ¿qué hay detrás de los ovnis? un libro de Antonio Laceras pídelo en librerías cúspide o por Mercado Libre usted está escuchando con fines del conocimiento conducido por el doctor Antonio Laceras y seguimos efectivamente hasta medianoche en punto de este viernes hablando de vida obra realizaciones del sabio suizo Carl Gustav Jung les reitero van a encontrar más información en la web junguiana www.junguianos.org junguianos.org y también hay material en mi web en www.antonio.org antoniolaseras.com antoniolaseras.com hay varias cosas que expresó Jung en los últimos años de su vida que es importantísimo tenerlas en cuenta casi todas estas cosas fueron dichas en entrevistas que han quedado grabadas que han sido desgrabadas y publicadas pero por ejemplo una en particular donde está dando una conferencia en la Universidad de Basilea y al terminar de exponer llegan las preguntas y uno de los presentes pide la palabra y dice doctor Jung yo lo que le quiero preguntar es esto cuando usted tiene un paciente no pudo continuar el comentario la persona porque Jung se levanta del sillón donde estaba un hombre que medía casi un metro noventa grande hombre de hacer deportes remar etcétera y se levanta y señalando con la mano dice desde que yo dejé el psiquiátrico el Burgosli nunca más tuve pacientes se produce un silencio de sepulcro porque todos conocían que Jung atendía consultorio lo tenía en su casa entonces irónico y sonriente se sonríe se vuelve a sentar y dice ahora si usted lo que me va a preguntar es sobre la gente que trabaja conmigo eso sí tengo la gente que trabaja conmigo eso sí tengo después los libros está la expresión pacientes y demás porque como mismo Jung lo decía en un libro que va a llegar seguramente a médicos psicólogos psiquiatras tengo que utilizar la terminología académica en la que nos vamos a entender todos pero si algo proponía Jung es no tener pacientes paciente viene de pasividad paciente es yo me entrego y usted hace conmigo doctor yo voy al acto quirúrgico usted me anestesia y ahí me entrego soy paciente es decir pasivo mi rol es pasivo es de entrega el otro hará en mí lo que yo necesito y yo no estoy pudiendo esa no es la propuesta de Carl Gustav Jung la propuesta de Jung es yo lo voy a ayudar a que usted sea el que tiene que ser la gente que trabaja conmigo entonces continúa la frase y usted me va a ayudar también a que yo lo sea la gente que trabaja conmigo lo que está hablando es se reúnen dos para hacer un trabajo y en ese contexto de esa reunión todo es interpretable por ejemplo lo que Jung llamó la sincronicidad sincronicidad son dos o más hechos que no están vinculados por causa efecto pero si están vinculados por un parecido una unión de singularidades Jung comenta el consultorio él estaba en el primer piso daba un ventanal el ventanal daba al fondo de la casa quedaba a la orilla del lago y dice comenta Jung que una de las personas que trabajaba con él es decir una consultante una mujer estaba refiriéndose a un sueño donde había un pájaro como si fuera un picaflor para entenderlo nosotros y el picaflor estaba ahí en ese sueño y iba para un lado para el otro entonces comenta Jung que mientras estaba escuchando este comentario que le hace la persona que trabajaba con él la consultante empieza a oír unos golpes en el ventanal que al final le terminan molestando y se levanta para ver qué es y encuentra que era un pájaro muy similar al que describía en el sueño esta persona pero el pájaro golpeaba para entrar entonces Jung dice ahí hay algo que interpretar pero además hay que interpretar otras cosas ¿por qué ocurrió esto? ¿qué fue lo que atrajo a ese pájaro? ¿qué fue? ¿qué llamado fue? porque esto no es casualidad obviamente Jung conocía aquella frase de Leibniz que nosotros insistentemente repetimos casualidad es el rótulo que damos aquellas cosas cuyas causas ignoramos no hay casualidad no hay casualidad todo tiene una causa lo que ocurre que muchas veces esa causa viene de factores que no estamos teniendo en cuenta por eso Jung le prestaba tanta atención a lo parapsicológico y estaba absolutamente convencido de que los humanos tenemos esas facultades parapsicológicas que forman parte de nuestra constitución humana y que por una forma de vida o sea por condicionamientos psicosociales sociosivilizatorios suelen estar inhibidos en momentos difíciles emerge pero estaba convencido de la existencia de los fenómenos parapsicológicos entonces esta sincronicidad siempre siguiendo lo que nos transmitió a Caio esta sincronicidad donde la consultante habla de este sueño con este pájaro etcétera y resulta que un pájaro muy similar golpea la ventana quiere entrar ¿qué atrajo ese pájaro? la conversación el pájaro oyó o hablan de pájaro voy para ahí o fue atraído energéticamente por el factor parapsicológico obviamente esto es lo que Jung pensaba lo parapsicológico está tan presente en Carl Gustavium que cuando él hace la clasificación de los sueños no compensatorios entonces habla de sueños anticipatorios etcétera habla de sueños parapsicológicos extrasensoriales y a su vez hace la clasificación de los sueños que pueden ser de captación telepática clarividente o sueños precognitivos clarividencia telepatía precognición los tres fenómenos extrasensoriales que se estudian en parapsicología Jung no tenía ninguna duda de todo esto hay un libro que está en castellano historial país 2 de Carl Gustavium que se llama la interpretación de la naturaleza y la psique en la interpretación de la naturaleza y la psique Jung dedica capítulos a la parapsicología dedica capítulos a la astrología lo voy a volver a decir para que no haya error al escucharme astrología no astronomía astrología porque Jung encuentra en lo astrológico también aspectos interesantes para el conocimiento de la condición humana y de la persona en sí misma si ven el libro Psicología y Alquimia ahí van a advertir toda la relación que encuentra el paralelo que encuentra Jung entre la evolución del psiquismo lo que sería el psiquismo infantil al psiquismo adulto el psiquismo adulto requiere atravesar los pasos del héroe el héroe es alguien que que transforma su psiquismo de infantil adolescente juvenil adulto y ustedes me dirán y doctor Lacera si la persona avanza con el arquetipo del héroe hace el recorrido y bueno pero después por lo menos biológicamente envejece claro ahí tiene que transformarse en lo que Jung llamó el arquetipo del anciano sabio sabio repito por tercera vez sabio sabiduría no es conocimiento y está muy bien la traducción de anciano sabio no es conocimiento conocimiento es lo que obtenemos a través de los cinco sentidos estudio voy a una conferencia leo razón o reflexión reflexión sabiduría es algo que viene de adentro por eso él habla del anciano sabio si hubiera hablado del anciano conocedor en este pleno siglo XXI estaríamos en un verdadero problema cuánta gente llega a determinada edad cronológica y bueno no conoce cómo utilizar la computadora si le dicen a ver abra la AP en el celular no tiene la menor idea tiene que pedir ayuda eso es conocimiento tecnología y uno habló de eso cuando se llega a la ancianidad lo que hay que tener es sabiduría y la sabiduría surge de lo interno del trabajo que yo he ido haciendo ese trabajo iniciático de individuación que yo he ido haciendo a lo largo de mi vida bueno o yo debiera haber estado haciendo alguien me dirá pero este trabajo de individuación no tiene que ver justamente con la psicoterapia la psicoterapia es fundamental es fundamental pero en cualquier humano vez pasada en un diálogo alguien me decía pero por qué hay personas que parecemos de segunda clase porque tenemos que ir a hacer psicoterapia y otros no entonces fue interesante un diálogo entre gente justamente de cierto grupo etario de más de 65 70 años yo estaba conversando dialogando con ellos hablando sobre todo la importancia de entrar en el psiquismo inconsciente entonces le digo no, no no es que son de segunda clase son de primera el que se atreve a indagar su inconsciente es un ciudadano de primera es esto que leíamos hace un rato empieza a participar de una elite lo usual yo no estoy enfermo no estoy loco para el psicólogo o la psicoterapia que sea psicoanálisis lo que sea no pero ¿y de dónde sacó ese dato? ¿quién informó así de mal? no dijimos que vaya al psiquiatra a que lo medique estamos hablando de encontrar alguien que le haga despejo un filósofo también puede ser eso nos lo enseñaba siempre el doctor Vicente Rubino un buen filósofo también te permite hacer ese ese espejamiento para encontrar en la profundidad de lo inconsciente traer a la conciencia y aprovechar eso para una vida en plenitud sí, sí, sí sí pero a lo que estamos refiriéndonos es a que la propuesta de Jung de individuación es muchísimo más que eso y les doy un dato clave Jung dice que a su juicio el proceso de individuación continúa después de la persona desencarna para decirlo con mucha precisión Jung dice que él entiende que el principio de individuación el sendero la individuación continúa después que la persona se murió falleció así que fíjense si estamos hablando ya de algo filosófico metafísico parapsicológico y sobre todo de las escuelas iniciáticas hacemos la última pausa y después seguimos hasta medianoche en punto hablando de Carl Gustavion por supuesto los miembros de la sociedad argentina de escritores tienen libre acceso a la feria internacional del libro de buenos aires tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores otro de los tantos beneficios de ser miembro de la sociedad argentina de escritores usted está escuchando con fines del conocimiento conducido por el doctor Antonio Lasiras me dice la producción del programa que están llegando llamados acá a Radio Cultura que vuelva a mencionar los dos libros están llegando llamados también a mi celular y a mi whatsapp les agradezco les agradezco por acompañarnos en este programa dedicado a Carl Gustavion y a los que están preguntando sobre los dos libros que mencioné de mi autoría el voluminoso el completo que tiene todo el material para conocer en general Carl Gustavion se llama Psicología y Alquimia Ediciones Logos Calós Psicología y Alquimia del doctor Antonio Laseras están en todas las librerías están Mercado Libre me recuerdan también con envío a domicilio me dicen que tengo que decir lo digo y el libro que me publicó Ediciones del Amanecer Dorado La interpretación de los sueños y otros estudios yunguianos este libro también les va a ser útil para entrar de a poquito no solo en el legado de Jung sino en la apertura porque acá hay trabajos de mi autoría donde aplico el legado de Jung a películas documentales a largometrajes a obras incluso el libro Martín Fierro se puede leer perfectamente en términos de la propuesta de Jung de lo inconsciente colectivo lo inconsciente colectivo no es una memoria de la especie que nos une a todos como un alma universal lo he visto varias veces Jung jamás propuso eso lo que Jung dice es que lo inconsciente colectivo es una estructura de nuestra psique que ya al momento de nacer está en nosotros pero cuando hablamos de los arquetipos no están en lo inconsciente colectivo ahí están las estructuras Jung lo explica muy bien dice es como si fueran surcos de ríos secos ríos secos se llenan de agua o sea aparecen los arquetipos cuando surgen en el mundo exterior por eso decimos que tal persona encarna el arquetipo del niño eterno porque aunque tiene 40 años de edad cronológica se sigue comportando como un chico pide necesito que me den yo no puedo bueno entonces uno dice ahí está está actuando el arquetipo del niño eterno en cantidad de películas novelas aparece la encarnación de los arquetipos que es superman sino el arquetipo del héroe que son estos personajes como Rambo de las películas del siglo del siglo pasado fin del siglo XX de guerra y demás Rambo es también el arquetipo del héroe en distintos estadios pero en los mitos ocurre lo mismo Teseo y Ariadna ¿quién es Teseo? sino es la encarnación de un momento de evolución del arquetipo del héroe ¿y quién es Ariadna? el ánima que le ilumina el camino el héroe sin la mujer adecuada fracasa una novela ya que estamos en un problema en la sociedad argentina de escritores una novela que se puede leer perfectamente desde lo inconsciente colectivo desde las estructuras de lo inconsciente colectivo las manifestaciones arquetípicas es Sobreros y Tumbas de Ernesto Sábato yo se lo comenté esto a Sábato lo pudimos hablar y él me dijo sí yo he recibido sobre todo de Estados Unidos muchas tesis doctorales hechas basadas en Sobreros y Tumbas tesis doctorales trabajando la propuesta de IUM y me agregó por supuesto la guardo no las leo yo no tengo tiempo para eso pero sí ahí solo leer el comienzo de Sobreros y Tumbas libro tan voluminoso la aparición de Martín el muchacho solo bueno que va camino a hacer el aprendizaje del héroe después se verá si puede o no y Alejandra la mujer misteriosa es el ánima el ánima siempre una mujer misteriosa es más Jung nos diría que una mujer con M mayúscula sin misterios no es una mujer con M mayúscula un varón sin conductas heroicas no es un varón fíjense que estas cosas estoy diciendo mientras vamos rumbo a medianoche en punto hoy en día si son álgidas si son para el debate para la discusión por eso nosotros estamos convencidos que y de alguna manera lo hicimos fundante el 6 de junio pasado en este en este homenaje Jung en la sociedad argentina de escritores que estamos frente a una nueva fundación acá en la Argentina y la estamos protagonizando para que se entienda realmente que dijo Jung nos atrevamos es cierto esto que que señala Germán Leopoldo García la importancia de Jung se relaciona con la promoción de las elites de sabiduría elite no es algo malo elite es un pequeño grupo que tiene vigencia recurrente en la cultura y que se manifiestan en la presencia de un maestro y sus fieles ahí lo corrijo a Germán García de su maestro y sus discípulos pero muy cierto que a lo largo de toda la historia de la humanidad del hombre moderno miles de años para acá la evolución se hizo a través de las escuelas iniciáticas las escuelas de sabiduría no sólo el conocimiento externo el que leo sino el interno por eso el maestro y los discípulos Jung no habla del profesor y los alumnos el profesor como lo dice la palabra profesa da una cátedra si después el alumno el día del examen repite exactamente lo que el profesor dijo saca 10 sobresalientes ahora si saca sus propias conclusiones cero desaprobó mientras que la relación del maestro y discípulo es otra sobre todo el maestro enseña con su propia vida el propio ejemplo y el discípulo ve eso y saca sus propias conclusiones ven la diferencia y la relación maestro discípulo es una relación ciertamente de tanta proximidad como toda esta que propone Jung cuando dice la gente que trabaja conmigo les dejo estas inquietudes hemos dedicado el programa a Carl Gustav Jung a quien se llamaba el mago de Zürich el hombre que se atrevió a ir más allá de lo académico de lo normal pero lo hizo también con su propia vida su legado sigue presente vamos por más en ese sentido y nos reunimos próximo viernes 23 horas por Radio Cultura buen fin de semana luminoso abrazo a todos luminoso abrazo a todos y cada uno luminoso abrazo para conocer realmente qué es cómo funciona y cuál es la verdadera historia de la masonería tienes que leer masonería en la argentina enigma secreto y política reciente libro del doctor Antonio Laceras masonería en la argentina enigma secreto y política puedes adquirirlo en librerías cúspide o pidiéndolo en mercado libre hasta aquí la sociedad argentina de escritores y radio cultura presentaron con fines del conocimiento un programa creado y conducido por el doctor Antonio Laceras de escritores de escritores de escritores